Estaba escribiendo una trilogía de novelas que tenían que ver con la violencia en los Estados Unidos. Mis anteriores dos novelas tenían que ver con ese tema y esta iba a ser la tercera y esta tenía que ver con la violencia de la guerra post 11 de septiembre, con las aventuras imperiales de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Decidí que quería hacer algo más libre, más imaginativo. Y un amigo que sabía de mis pasiones adolescentes me dijo, oye, ¿por qué no ambientas tu novela en Marte? Lo dijo bromeando, pero creo que si hubiera dicho algo muy sensato, no lo hubiera, o sea, lo hubiera descartado. Pero era tan disparatada la idea que se me quedó dando vueltas. Y ahí ese fue el germen, decía, bueno, voy a situar esta historia de estos soldados psicópatas en un territorio con un hombre, o sea, inventado y a partir de ahí, claro, se me ocurrió Iris. Y cuando tenía ya los soldados, tenía el nombre de esta región y comencé a preguntarme, ¿quiénes son los que viven en esta región? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su lenguaje? Y ahí me di cuenta que por escaparme de un problema que era el de la documentación, me había metido en otro, que era tratar de construir casi como de cero todo este mundo de Iris, que es un lugar donde hubo un siglo antes pruebas nucleares y ha quedado con, digamos, un lugar altamente tóxico, pero los habitantes, una región remota, una isla, pues los habitantes del lugar no se fueron, pero han quedado como contaminados. Y mucho tiempo después se descubren yacimientos minerales importantes en esa isla y llega una corporación de afuera a explotarlos y a explotar a la gente del lugar. Entonces la novela es básicamente la guerra, la ocupación de la isla y luego el levantamiento armado de la gente de los irisinos para tratar de liberarse de esa opresión, digamos, casi como una novela sobre una opresión colonial, ¿no? Un tema que es también muy de la ciencia ficción que tiene que ver con el enfrentamiento como que del individuo con el universo, con el cosmos en un lugar muy remoto. Y yo, mi idea o mi intuición era que para enfrentarte a este horror no puedes hacerlo solo, tienes que mediar de alguna forma, tienes que buscar algún tipo de ayuda. Y es por eso que por un lado es muy fuerte la presencia de la religión en la vida de la gente del lugar y también la droga, como una forma de escape o también como una forma de trascendencia. Y a veces las dos cosas se juntan y la droga en la novela es usada por muchos como también una forma de buscar lo sagrado, lo divino, lo trascendente para tratar de encontrar en cierto sentido al mundo en el que están viviendo. La base de la relación con el otro es la desconfianza y el racismo, ¿no? Los colonizadores llegan y ven a esta gente que vive acá y los ven, digamos, hasta estéticamente repulsivos, ¿no? Entonces hay un desprecio total al otro, ¿no? Es un género eminentemente político, digamos, las grandes novelas de ciencia ficción del siglo XX han sido distopías muy críticas de diferentes aspectos de la sociedad contemporánea, ¿no? Se hacen a las que se preocupan por el futuro, pero ya están preocupadas por las ansiedades de su presente, ¿no? Orwell está hablando del totalitarismo, Huxley en Un mundo feliz está hablando de los avances de la biogenética. Mis dos primeras influencias eran escritores casi como opuestos, contradictorios, como uno era Borges, que me llevaba a una cosa más fantástica, y otro era Vargas Llosa, que me llevaba a una cosa más política, social. Y de alguna manera esta novela es un intento de fusionar esas influencias, porque quería escribir una novela muy, quizás, puede ser muy latinoamericana, muy de contenido político, social, sobre una guerra colonial, imperial. Y por otro lado, quería meter, mantener esa cosa, meter esa cosa más borgiana, más fantástica en la ficción de la novela. Tú tienes la posibilidad de, cuando vas a ir a Iris, cuando vas a escoger que te, comenzar de cero, que te borren, digamos, la memoria. Pero también cuando tienes un accidente de combate y te quieren, te quieren seguir usando tu cuerpo, también simplemente lo que van a hacer es sacarte la memoria y volverte a poner al frente de combate, pero ya como si fueras, como si fueras otro individuo, ¿no? Hay una conexión muy fuerte entre tus recuerdos y lo que tú eres.